Desde el asesinato de la joven Sara Benazir en 2005, sus padres presionaron a la policía para dar con los responsables. A partir de entonces, la exigencia de resultados por nuestra parte ha sido un viacrucis, pareciendo que los delincuentes somos nosotros. Siete años después del crimen, las autoridades encontraron al sospechoso en Estados Unidos, donde se escondía. Arrestaron a Fernando Valencia cuando tramitaba su residencia legal. Es común que las autoridades nos apoyen en detener personas que cuentan con mandamientos judiciales. Ricardo Ruiz es el enlace de la Procuraduría de Justicia en Tijuana con autoridades norteamericanas. El veterano investigador dice que es común que los criminales usen la frontera para burlar la ley. Si el delincuente piensa que aquí va a evadir la acción de la justicia, o allá, no, no, no se lo permitimos. Ya no son extraños casos como este, donde un prófugo es entregado por policías norteamericanos a sus colegas mexicanos por la cerca fronteriza. La colaboración es recíproca. Más de 120 fugitivos norteamericanos fueron capturados el año pasado del lado mexicano. Es muy común. Y lo mismo sucede de allá para acá. Personas que tienen cuentas pendientes con las autoridades de Estados Unidos y son localizadas aquí en Baja California. Uno de los casos más sonados recientemente fue el de Tobias Somers. El cual era buscado por abusar sexualmente de la niña de 10 años en la ciudad de Los Ángeles, California. Tras una búsqueda internacional, lo encontraron en Rosarito. A Somers lo regresaron inmediatamente a California, pero las autoridades saben que no pueden bajar la guardia, porque sigue habiendo delincuentes que corren a esconderse del otro lado de la frontera. TijuanaPres.com, Vicente Calderón.